y qué tal a todos gente de youtube el día de hoy les voy a seguir este tipo como de vídeos de builds pero claro que solamente hablamos de las piezas no estamos construyendo nada porque somos pobres por eso no importa el día de hoy les voy a enseñar algo que yo tengo como en la mente lo vamos a armar juntos vamos a armar juntos y qué es eso que yo quiero ahora mismo ahora mismo a mí se me ha metido que yo quiero una computadora mini atx vamos a buscar ejemplos una cosita chiquita así como deja ver si me sabe algo algo así una computadora y está a ver que bien 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 con que esticamos vamos a adelantar un poquito de todo también a tu anuncio cuánta cosa vamos a ver aquí terminada oye una cosa chiquita así coquetica mira mira qué cosa más bella y uno lo puede tener eso en cualquier lado como que si tú quieres ir para algún sitio te lo puede llevar oye súper heavy súper heavy entonces pero que sea chiquita pero una cosa chiquita pero poderosa una vaina uff durísima entonces claro que ese sería como un upgrade es decir un aumento una mejora de lo que yo ahora mismo tengo y ahora mismo mis specs son los siguientes que voy a poner en pantalla ryzen 7 2700 overclockeado tengo un articular para enfriarlo 32 gb de memoria ram cursor vengeance lpx blanca tengo una rtx 2060 500 gb en una ssd y un terabyte en un envi en mi m.2 y cuando a ver 550 watts en mi power supply y un case focus g de fractal design y bueno esos son mis specs y entonces yo quiero aumentar a partir de ahí yo estoy preparada mentalmente de que voy a gastar un viaje cuarto cuando vaya a hacer ese cambio por el momento no lo necesito pero qué pasa aunque mi computadora es decir el case que tengo no es una torre grande es un medium tower una torre mediana aún así me ocupan muchísimos pasos y creo que voy a tratar de ponerle una foto del espacio que me ocupa abajo y aunque no es mucho quisiera cambiarlo quisiera cambiarlo y entonces pienso también que si en algún momento quisiera moverme para un sitio otro es más fácil para llevármela aunque claro si uno va a estar viajando mucho mejor uno cambia para una laptop y ya pero aún así eso es demasiado caro también entonces vamos vamos a empezar a ver qué podemos armar aquí tomando en cuenta que la última generación de los procesores de ryzen señores de amd que 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 batearon con intel ya la competencia se puso bastante dura todavía no están disponibles aquí pero muy pronto lo van a tener pero tomándose en cuenta vamos a ver qué podemos armar déjame raíz en 9 quisiera que sea un raíz en 9 pero ya obligatoriamente hay que esto hay que ponerle un cooler lo ideal sería un cooler por agua un all-in-one cooler pero aquí dejaba cuando son pequeños los los builds hay que empezar uno debería empezar por el case en verdad entonces la verdad leanly es bueno para esa cuestión es chiquita ingwin también es bueno pasó pasó pedo chiquito así vamos a ver no tenemos que buscarlo desde el form factor aquí la damas de ramena mini hay text tower mini hay text desktop mini hay text bench todo eso todo lo mini hay text es lo que estamos buscando y h pero tan tan súper caro y claro yo quiero que se vean mis lindos componentes ese está bonito aunque no me gusta mucho el coso arriba pero está bonito no lo armamos un cosito de esto o mira ese ese es el del el del vídeo que está moviendo ahorita en negro pero ese ese viene con un power supply de 650 watts ya dentro lo que me preocupa de este en específico son los los reviews que hay por ejemplo en amazon si abrimos aquí en amazon hay mucha gente bueno aunque tiene buen rating aquí pero cuando uno abre los ratings hay mucha gente que viste lo único que empiezan no usen el power supply es una porquería el pc el power supply la la protección se quitó y así sucesivamente entonces para ese caso mejor no dar tanto dinero por uno que tenga venga con el power supply sino que uno lo pueda comprar aparte para evitar darle darse ese dinero por eso y después tiene que volver a dar pero vamos a irnos por que no tenga el power supply integrado a veces yo creo que esté más grande que el otro pero ese chiquitico me gusta me llama la atención vamos a votar y vámonos como con ese no no quiero no quiero ese si hay que estar cambiando de cosas a ver tiene tiempo siempre más no son del tiempo vayamos con este entonces ahí no hay muchos mucho espacio entonces es siempre bueno irse con como bueno vamos a buscar uno no actúa creo que este específico porque eminente ex necesitamos espacio y es buenísimo ese para enfriar cosas vamos a ponerlo ahí motherboard el más avanzado que haya pero claro dentro del presupuesto con rgb bonito memoria yo ahora mismo tengo 32 gigas de memoria lo podría dejar en 32 aumentar la velocidad o ponerle 64 aunque yo creo que poner 64 sería muy overkill en verdad pero vamos a ponerle 32 pero vamos a ponerle 32 vamos a poner 32 vamos a ver dos módulos de 16 y tú y no eso no lo aguanta nadie ponle Vamos a ver las notas de abajo, vamos a ver, ok, son pequeñeses, entonces, vamos a ponerle como par de NVMe de mucha capacidad, vamos mejorando aquí, SCD, 8Data, mira, tiene 2TB, bueno, ya el motherboard tiene como una plaquita para ocultarlo, entonces vámonos con, a ver, pero ¿y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Vamos a ponerle una ahí cualquiera, creo que le cabe otra, así que vamos a ponerle otra ahí ya, ahí está, y ahora la tarjeta gráfica, a ver, ya tienen la Founders, no, aquí está, es decir, a mí me encantaría una 3080, y el precio de esa empieza a ver que son 700 y pico dólares, vamos a poner la imagen aquí de NVIDIA, no sale el precio aquí porque nada de eso está disponible ahora mismo, es decir, no hay disponible por parte de esa bendita, búsquenla, y si la encuentran le va a salir carísimo, la gente revendiendo eso, oye, carísimo, pero vamos a ponerle ahí, y el Power Supply, ahora mismo todo eso jala 500 y pico de cosas, entonces vamos a buscar uno como de, por cierto, siempre tienen que buscar SFX, es decir, Small Form Factor, porque si no, no le va a caber en el case, eh, deja ver, sí, todo full modular, eh, deja ver, Seasonic, sí, a mí me encantan los Seasonic, pero si yo pudiera, si puedo encontrar más wattage, más, más voltaje, a ver, quiero Seasonic, Corsair, los Thermaltake también, no me han dado problema, eh, deja ver, rating, ah, sí, no importa, wattage, que el mínimo, deja ver, el mínimo es a 600, como 660, sí, y full modulares, vamos a ver que no sale, uy, no hay nada, no hay nada, oh, vaya, a ver, no, no tiene que tener color específico, se le fue el rating, bueno, esta gente no tiene mucha selección, vamos a ver con este Corsair, pero son 300 Corsair, conchale, no, 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 vamos a ver el wattage, bueno, vamos a ver con este IBJ, no, mentira, ay, los precios, los precios, vámonos con, bueno, no sé mucho de Silverstone, vámonos con, bueno, vámonos con este Seasonic, me gustaría que tuviera más, más wattage, eso lo va a cubrir, pero ese no es como la media buena, entonces, hasta ahora, mira, por el momento vamos con 1610, bueno, 611 dólares, vamos a ver, no me falta más nada aquí, bueno, de esto ahora mismo no me falta nada, vamos a añadirle un par de, yo creo que le caben más abanico, claro, hay que ponerle un poquito más de glow, a eso, que es lo que hay, vamos a ver, paquetico de tres, ay, qué sé yo, entranle esa cuestión ahí, jajaja, entonces, este es el precio, y tomando en cuenta que el precio de esta tarjeta gráfica, si es que en algún momento vuelve a estar disponible, serían, déjame ver, serían unos 700, 800 dólares más, entonces, en total, pero en total tendríamos 4, un Ryzen 9, de por sí, una bestia, 32 GB de RAM, 4 TB de memoria, si no es suficiente para usted, yo no sé qué es lo que usted está haciendo, ok, 10 GB de video, todo en esto sumamente chiquito, tu power supply, un par de abanico más, para completar el glow, para que se vea bonito el case, y serían alrededor de como 2,300 dólares, casi todo, bueno, la mitad de los componentes pasan de 200 dólares, así que eso viene impuesto por, por pipa, por Barça, como dicen, pero vamos a decir, 2,400 dólares, por 60, por 1.23, 3, sí, casi 200 mil pesos, 200 mil pesos, cuando usted junte, cuando usted junte todo eso, pero, wow, me encantaría darlo por esa computadora, dar el dinero, señores, dar el dinero, cuidado, pero nada, ¿cómo sería tu computadora ideal? Ya sea tu computadora gaming, esta sería gaming casual, esto no sería para gaming específico, sería un poquito más enfocado para trabajo, por eso el Ryzen 9, y la cantidad de memoria, y la cantidad de tarjeta de video, pero, ¿cuál sería tu computadora ideal? déjame los specs ahí abajo, en los comentarios, y vamos a seguir hablando de esto, y si le gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir, lo que sea que usted quiera, darle like, darle dislike, oiga, eso, todo eso, informa y ayuda, al algoritmo de YouTube, a que nos ayude aquí en el canal, y se le agradece todo, así que, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, chao.